Bueno, nuestra victoria puede parecer fácil, pero no fue tan fácil. Bueno, creo que nos hemos merecido ganar, pero no fue tan fácil como lo acaba de caracterizar. Ese primer gol salió por un error de su portero y nos dio ánimos. Nosotros jugamos el partido perfecto y hay que jugar así para ganar un equipo tan grande. En particular en la segunda parte tuvimos equilibrio, tuvimos control del balón, posesión, tuvimos oportunidades y gracias a Dios marcamos tres veces. Y no nos lo creemos a nosotros mismos. Sabemos que Messi no está jugando muy bien esta noche. Y se le dice por qué. Y por qué sabemos que defensa de Rusia o táctica de Argentina. Gracias. Bueno, yo no quiero hablar demasiado de otros jugadores y de su partido. Voy a repetir lo que acabo de decir. Estamos contentos con nuestra forma de jugar y con este resultado. Argentina no jugó bien porque nosotros jugamos bien de forma compacta en todo el campo. En particular cuando no teníamos el balón, pudimos cerrar sus líneas de pase. No queríamos que Messi recibiera el balón y así es como limitamos su creatividad. Tuvieron un par de medias oportunidades que surgieron tras errores nuestros, pero creo que jugamos un partido fantástico y hemos merecido ganar.